Ya estamos de regreso y ¿qué pasó, Coqueta, en el concierto de Joan Sebastián? Pues mira, llegó tarde, algunos dicen que tres horas, él dice que solo una hora, pero mejor que se defiende él solito, ¿no? Que sí puede. Tremendo zafarrancho sermón el concierto de Joan Sebastián este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, California. El concierto comenzaría a las 8.30 de la noche, pero el rey de Jaripeo llegó tres horas después al concierto y eso causó la molestia de muchos de los asistentes. Es triste porque mis hijos hicieron con mucho sacrificio comprarme el boleto y pues para que no llegara la persona que vinimos a ver. Pues supuestamente ya llegó, pero ya vamos para afuera porque ya son las 11. Que tenga respeto por toda la gente, por todo el público que viene a mirarlo. Nosotros nos quedamos a esperar al rey de Jaripeo para ver qué tenía que decir al respecto y esto fue lo que dijo Joan Sebastián. Sí, efectivamente llegamos un poquito tarde, casi una hora después de lo que estaba planeado, pero en realidad esto se debió más que nada a los tiempos que se nos empataron desafortunadamente. Y con respecto a su enfermedad, esto nos comentó. El cáncer regresó como es obvio, la enfermedad, yo estoy consciente desde hace muchos años que solamente me iba a dar algunas treguas y así ha sido después de 15 años, está nuevamente en mi vida, en mi cuerpo y lo estamos enfrentando con todos los medios. Estás viendo en vivo, yo soy Carlos Trejo para Estrella TV.